Bueno, y vamos hasta el departamento de Alto Paraná con esta información. Nosotros hablábamos de un asalto y un hombre que intentó repeler a los asaltantes. Bueno, la víctima en este caso falleció esta mañana, hace una hora más o menos, y la compañera Noelia Duarte tiene los detalles. Adelante, Noe. Sí, Patricia, el fallecido es el señor Martín Cubilla Torres, de 44 años de edad, quien recibió dos impactos de arma de fuego. Fue hospitalizado, llevado al hospital de la Fundación Tessai y esta mañana falleció. Él fue víctima junto a Alfides Manuel Cubilla y Miguel Arnaldo Cubilla, de 33 y 31 años respectivamente. Víctima de un asalto ocurrido el sábado a las 3 y media de la tarde en la vía universitaria de kilómetro 8 a Carabue, de Ciudad del Este. Llegaron dos personas a bordo de una motocicleta en un local de venta de celulares AM activaciones. El que ingresó al local, el hombre identificado como Jorge Paredes, alegre de 21 años, es el que disparó contra este señor y finalmente hoy falleció. El hombre fue detenido, el responsable de este asalto y su cómplice huyó a bordo de una motocicleta cuando se originó el intercambio de disparos. Este trabajador estuvo varios días bajo cuidados intensivos, finalmente no soportó y los médicos confirmaron su detesto hoy, Patricia. Este hombre que fue detenido tenía antecedentes, ¿no es? Así es, tiene varios antecedentes por hechos punibles similares de acuerdo al registro de la policía. Incluso mencionan que es un módulo operando y suyo, el disparar primero a las víctimas y luego perpetrar el hecho de robo agravado, Patricia. ¿Y qué se sabe, no es sobre el que escapó también, que es el cómplice en este caso? Se vienen los antecedentes, la identidad estaba identificada con el álbum de Tulituli y ya hay identificación por las características que recogieron del circuito cerrado, incluso ya se dispuso la orden de detención de parte del Ministerio Público sobre este ciudadano. Está la identidad real del mismo, en este momento no tengo a mano, Patricia, pero sí lo más lo conocían, más en el submundo con ese álbum. Bueno, y este hombre estuvo luchando por su vida durante tres o cuatro días, no, de luego de este acto criminal, ¿verdad? Así es, perforación de vísperas, dice el diagnóstico médico como causa de la muerte. Bueno, una pena, no, muchas gracias por este informe.